El Servicio de Salvamento y Socorrismo ya presta servicio de vigilancia en todas las playas alicantinas con motivo de la Semana Santa. Las playas del Postiguet, San Juan, Albufereta, Almadraba y Urbanova contarán con socorristas que velarán por la seguridad de los bañistas hasta el lunes de pascua en horario de 11 a 7 de la tarde. Este servicio forma parte del dispositivo especial para Semana Santa que pone en marcha el Patronato de Turismo Alicante City & Beach para el disfrute de las playas. Tenemos una previsión muy buena porque al parecer vamos a tener muchos turistas, lo que es toda la Semana Santa. De hecho este fin de semana ya ha habido bastante gente y estamos preparados para todo lo que nos venga. Este dispositivo incluye también la puesta a punto y reposición en caso necesaria de los lavapiés y la colocación de las pasarelas para acceder a las playas. Genial, me parece genial porque así estamos protegidos todos los ciudadanos y la gente que venimos a la playa y para cualquier eventualidad que pueda surgir y me parece estupendo, claro. Me parece muy bien, servicio de vigilantes es imprescindible. Hombre, yo creo que sí, la tranquilidad, ¿no? Pues yo normalmente en mayo más que en abril, pero como hemos visto que salía un buen sol, digo pues vamos a aprovechar antes que se llene mucho de gente. Soy poco bañista, por mí desde luego no me tiene que ayudar nunca. Hay uno de los servicios que no estoy de acuerdo, que es que los baños públicos que hay aquí en la playa están cerrados hasta las 11 de la mañana, no abren. Y no me parece correcto porque los ciudadanos merecemos que estén abiertos los baños públicos. No sé, yo creo que está perfecto, la verdad que sí, a mí me gusta mucho la playa. Yo normalmente a pasear vengo aquí al Postiguer, pero luego para bañarme me gusta mucho la playa de San Juan. En invierno las pasarelas se acortan en los arenales para evitar que los temporales las dañen y para estas fechas vuelven a colocarse enteras. Asimismo los usuarios de las playas encontrarán operativos los servicios de sombrillas y tumbonas en las cinco playas y los chiringuitos del Postiguet, Albufereta y Almadraba. También prestarán servicio a las escuelas náuticas de invierno.